Ah, me gusta el chisme del entretenimiento, así que vámonos a Mononotas. Gracias y gracias José Luis. Bueno amigo, les traigo las Mononotas y esta nota es de las mujeres empoderadas, pero no de esas mujeres empoderadas de las que tú crees que hablan cinco idiomas y tienen empresas. No, te traigo las actrices que han estado con políticos, presidentes o toda la gente muy pesada de la industria. Por ejemplo, La Tigresa, quien estuvo con gobernadores, presidentes, La Gaviota, Victoria Rufo, Anaí. Y el caso más reciente y más controversial, nuestra Yadira Carrillo y Leticia Calderón, que se están peleando todavía al mismo hombre, el señor Collado, un político gobernador. No sé qué de la industria, pero está muy pesado. Adela Noriega, también recordemos la historia de esta mujer. ¿Cómo la ves? Es una lista leve de las mujeres empoderadas, porque si les traigo más de todas las que yo miré, bueno, pues no acabamos para cuándo. Y hablando de amores, déjate platico los amores de Fernando Colunga y no son precisamente mujeres. Te doy una lista de todos los hombres que han estado en su vida. Nada más y nada menos que Eugenio Pobo, Eduardo Yañez, Noemur Ayama, Osvaldo Bonavides, más conocido como Nandito, Víctor Noriega, Ernesto Laguardia y Pepe Bastón. Todos ellos muy bien parecidos. Hasta esto tiene muy buen gusto. Estas fueron las mononotas. Nosotros regresamos al otro lado del estudio con Iris y José Luis. Un rato y todo, ¿eh? Ese mono, ¿eh? Estas mononotas están calientes. Y fíjate que yo lo conozco hace años al mono, Iris, y es famoso porque anda en eventos, pero está bien informado, perdón, del chisme. Sí, siempre anda en medio del entretenimiento entre los artistas. Bueno, pues ahora nos está trayendo lo último de la artistía. Oye, pero eso es todo fuerte, ¿eh? De repente sacar trapitos al sol de artistas que tuvieron que ver con políticos en su carrera y en su vida. Imagínate. Bueno, pues ahí está el mono. Cuídense del mono. Cuídense del mono, que ahora sí él no se anda por las ramas, ¿eh? Ah, dale. Ese sí tiene los pies en la tierra. Oye, pues vamos a hacer una pequeña pausita, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Iris Contigo. Eso, ya volvemos.